Pronto, Radio Notividad te invita, este treinta y uno de octubre, este treinta y uno de octubre, a la décima primera, gran noche de luz espiritual, yo soy la luz del mundo, Juan, ocho doce, no al Halloween, si a la luz, yo soy la luz del mundo, luz para alumbrar las naciones, y gloria para tu pueblo Israel, en vivo por ciento uno punto siete pm en San Cristóbal, y noventa y cinco punto siete pm en la zona norte, en nuestras plataformas digitales, YouTube, Facebook, Instagram, no estamos solos, Radio Notividad te acompaña, para la gloria del Dios de Israel, Radio Notividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta, Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensado. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, hermanas, todos, toda esta gente que está en sintonía de Radio Natividad, los que por primera vez, como dice Isidra, los que por primera vez abren la estación, o sea, sintonizan a Radio Natividad, bienvenidos, este es un programa que tenemos siempre, todos los días a las ocho de la mañana, de lunes a viernes, nos da muchísimo gusto estar con ustedes, y poder decirles muchas cosas que quisiéramos decir, tú sabes que cuando nosotros vamos leyendo la palabra, uno se emociona, y quisiera como decirle a todo mundo, mire, pero mire, porque ustedes no entienden, porque no comprenden, porque sufren, porque lloran, o es que ustedes creen que es que nosotros no podríamos llorar también, o es que no nos pasa lo mismo a ustedes que a nosotros, lo mismo, sí, el miedo, el temor, pero que hace uno cuando tiene temor, aquí tiene la solución, en este programa, en este programa, le deberíamos decir la armadura de Dios, para los que en este momento lo pueden ver, o más tarde lo pueden ver, porque esto tiene la experiencia, la manifestación más hermosa, de que está en las redes, y que el mundo lo puede ver, sí señor, lo puede oír, pero mire lo que tengo aquí, oiga, cuando el señor está hablándole a los judíos, a los judíos, a los que, a sus adversarios, y quiénes eran los adversarios del señor, los que hablaban cosas hermosísimas de Dios, imagínense una conferencia de esas en una sinagoga, Isidro. Claro, todas escuchando y todos atentos, porque están hablando justamente de Dios. De Dios, maravillas, entonces, pero el señor les dice, les habla en esta forma, mire, mire lo que les dice, en el capítulo a Espíritu Santo, 8, 40 y Espíritu Santo, a ver, 44, sí, 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 ese es. Imagínense ustedes cuando la gente se siente descubierta, o a la gente no le gusta que les digan, uy no, esas cosas no. Dice, el padre de ustedes es el diablo, ave María purísima, el padre de ustedes es el diablo, ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. ¿Cómo, cómo, cómo? Explíqueme, explíqueme. El padre de ustedes es el diablo, ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio, no se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es. Cuando dice mentiras, habla como lo que es. Entonces, yo le doy gracias a Dios en este momento, porque las mentiritas se le salen a uno, y sobre todo los que tenemos los dientes así, un poquito separados, dicen que son, dicen mentiras. Allá en mi pueblo decían, eso es un mentiroso, tiene los dientes separados. Entonces, mire, la mentira se sale suavecito. Yo no sé, pero bendito sea Dios, porque mi esposa me corregía, porque me corregía, ahora no me corregía porque ya no la digo. No hice tanta. No, señor, no, señor. Estoy hablando verdad. Bueno, resulta que de pronto me tocaba así por el hombro, o me decía, los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Pero me decía, pasito, tú sabes, para... Porque yo, tú sabes, me molestaba, porque... No, hombre. Yo creía que me las sabía todas. Y entonces, hablaba de la palabra, pero de pronto se me hacía fácil mentir. Era mentiroso. Entonces, ¿qué sucede? La sangre de Cristo Jesús, en este momento, por lo que estamos hablando. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo a esta gente? A ver, ¿a quién le está hablando? A Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él. ¿A quiénes? A los que habían creído en Él. Si ustedes se mantienen... 31, ¿no? Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra... Atención, atención. Esto es con todos nosotros que estamos escuchando, los que están escuchando, sí, señor. Y esos laicos que quieren ser instrumentos de bendición. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad... Y la verdad... ...los hará libres. ...los hará libres. Y por eso necesitamos un trabajo como el que se va a hacer, si Dios quiere, si Dios quiere. Y les invito que oren a las 8 y media de la noche. A toda hora, pero nosotros estamos orando con todos los hermanos de Ver Vivida porque la noche de luz sea una bendición también, porque es un regalo de Dios hablar precisamente de quién... De quién es la luz del mundo. Poder hablar de Jesucristo. No es que vamos a hablar del... Lo de Halloween, no. Lo de Halloween, no. Es la luz, Jesús, que es la luz del mundo. Es la luz del mundo, ¿qué? Porque tenemos que conocer al que es la verdad y la verdad nos va a hacer a nosotros libres. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad... Os hará libres. Libres, imagínense. Y entonces, ¿quién es la verdad? Entonces, inmediatamente la defensa, mire. Nosotros somos catolicísimos. Ah, no, perdón. Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y Jesús le dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Porque ustedes, por ejemplo, tienen una experiencia con una noticia muy buena. Yo no sé cómo es que se meten esas cosas, esas creencias y esas supersticiones y esas cosas tan fácil. Tan fácil. Dios mío, Señor, que se habla tan fácil de eso. Pero el Señor nos dice, cuando hayan entrado en la tierra que ya ve tu Dios te da, no imiten las malas acciones de aquellos pueblos. Es que todas esas cosas vienen justamente... A ver, mi amor, que lo dijiste muy bien, Bello. No imiten aquí... O sea, cuando hayan entrado... Cuando hayan entrado... En la tierra que ya ve tu Dios te da, no imiten las malas acciones de aquellos pueblos. De aquellos pueblos. Y seguimos siendo, imitando a... Porque eso viene, ese Halloween no viene de... Eso viene de otra parte. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos nosotros entender y comprender? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Dice así, que si el Hijo los hace libres a ustedes, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo sé que... Perdón. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Así también ustedes hagan lo que el Padre... A lo que el Padre han escuchado. Escúcheme esto, Isidro. El credencial de esta gente era el Padre Abraham. Y cómo se jactan, ¿no? Y eso nos pasa. Yo soy católico. Yo soy catolicísimo. Y entonces, como el muchacho que nos fue a predicar a nosotros, Jairo, que el Señor lo bendiga, un muchacho, era un muchacho para ese entonces, un muchacho, y me habló. Y usted tiene la última palabra que me dijo porque yo quería cerrarle la puerta. Eso fue en Caracas. Ya le he contado otra vez, pero vamos a contárselo otra vez. Y yo cerré la puerta. Traté de cerrar la puerta, pero el muchacho con una sonrisa y una inteligencia no dejó que yo le cerrara la puerta y me preguntó inmediatamente, ¿Usted tiene la Biblia? Y yo para decirle que sí tenía la Biblia y que yo era cuñado de una monga. Imagínense ustedes. ¿Quién era yo? El cuñado de una monga. Sí, yo la tengo. Y me la regaló una hija de San Pablo, la monga, y me la regaló la hija de San Pablo. Y la ha leído, con una sonrisa de esas que desarman. Y la ha leído. Ya la tengo ahí en la biblioteca. Mire, entonces, a ver, y la tenía ahí. Y la saqué y resulta que, Dios mío, qué pena. Primeramente me da pena porque no había limpiado la biblioteca. Sacudí la Biblia y le mostré que yo sí leía la Biblia. Digo, no, la tenía, no la leía. Porque una cosa es tenerla y otra cosa es tenerla para leerla. Bueno, entonces, ¿cómo le parece? Que el muchacho empezó a decir, ¿y tú crees que alguna vez ha leído que Dios es su Padre y que Dios te ama muchísimo? Y esas palabras como que me dieron escalofrío. Claro. Porque era la verdad y la verdad da escalofrío. Conozcan la verdad y la verdad os hará libres. A mí no me faltaba sino el cartelito que dijera ahí, somos católicos, no nos moleste. Pero resulta que el Señor, el señor, el muchacho que nos llegó, nos llevó, gracias a Dios, que fuimos a los grupos de oración que había en Alta Gracia. Era católico, porque era del grupo de renovación que estaban haciendo un trabajo de evangelización. Estaban haciendo un trabajo muy bien, mi amor. Para que quede claro. Sí, claro. Y entonces, fuimos a los grupos de oración por primera vez. Fuimos a una asamblea preciosísima con... Con el señor Pellín, ¿no era que se llama? Con el señor Pellín, que era, ¿oyó? Que era un periodista, pero era un hombre de Dios tan... Bueno, pues, esas celebraciones de la Eucaristía, Dios mío, Señor, y ese momento, y ese ministerio de música, y esa atención de esos ministerios por los niños, que nosotros llamamos los niños pequeños, y no hay más. Y Conde... Sí, aquí se reúnen. Los miércoles, los servidores. Los miércoles. Ajá. Aquí hay una reunión, entonces, bueno, nosotros llegamos el miércoles allá porque, uy, eso nos hace, nos abrió el deseo de conocer a Dios. Y entonces, por eso, conozcan la verdad y la verdad. Los harán libres. Pero eso es tan importante, o sea, todo esto, en todos estos grupos, todo esto que nos van llevando y sobre todo la atención de parte de la persona que recibe, porque justamente esa es la que tiene esa misión de dar la bienvenida, pero bienvenida para que nos quedemos, ¿no? Sí, pero eso es lo que quiero decirle, mi amor, que resulta que llegamos a ese día, era reunión de servidores, no era un grupo de oración, sino reunión de servidores. Entonces, resulta que nos dijeron, entonces salió una señora de esas que no faltan, porque no falta un diablo en, ¿cómo es? En misa. Y un gato entre la ceniza, o en, entonces, resulta que sale esa señora y dice, esta reunión es para servidores, y nos hizo casi que nos empujó y nos echó afuera. Señor mío, por favor, Dios mío, Señor, esto es lo que yo siempre digo, ¿cómo tenemos que tener? Porque, tener al Señor, precisamente, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo nos fuimos nosotros? Bravos. Como regañados. Como regañados. Au, au, au. Y entonces, ay, esperar el martes. El martes era el grupo. Y, ay, el día que llegó el martes, fuimos al martes. Y esa deseo de aprender de la palabra, y comenzó la experiencia de la palabra. Dice el Señor, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, aquí está el credencial, pero quieren matarme, porque no aceptan mi palabra. ¿No aceptan qué? Mi palabra. Porque, fíjense, todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si no aceptan la palabra, por eso le vamos a decir cuál es la herramienta para nosotros protegernos en el transcurso del programa. Este programa lo vamos a llamar Abraham, lo vamos a llamar, este, ¿cómo es? La armadura de Dios. La armadura de Dios. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra, ¿no aceptan qué? Mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Esto es, ahorita me preguntan 8, 40 y, 8 y 38, 8, 38, 8, San Juan, 8, 38. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Así también ustedes hagan lo que el Padre, lo que del Padre han escuchado. Ellos le dijeron, nosotros somos católicos, perdón, nosotros somos, ¿cómo es? De Abraham. Pero Jesús le contestó, si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Si ustedes fueran católicos de verdad, esto es con nosotros, no vaya a creer que, sin embargo, aunque les he dicho la verdad, que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que hace su padre. No, nosotros somos hijos de él. Nosotros no somos hijos bastardos. Tenemos un solo padre, que es Dios. Jesús le contestó, ah, si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios, aquí estoy, y no he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué no pueden entender? A ver, esta pregunta, Isidra, 42. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente, porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Por qué no pueden entender mi mensaje? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué necesitamos lo que dice el Papa Francisco? Es urgente evangelizar a los paganos bautizados en la iglesia. Oigan, eso lo dice el Papa, eso no lo digo yo, lo dice, ¿qué dice el Papa? Juan Pablo, no, el Padre Francisco, el Papa Francisco. El Papa Francisco. Ustedes, ¿cómo es? Es necesario evangelizar, es urgente. Es urgente evangelizar a los bautizados. Paganos de la iglesia. A los bautizados paganos en la iglesia. Entonces, ¿cómo le parece? ¿Qué le parece si vamos a un tema musical y volvemos? Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.